¡Está bien, señora! ¡Está bien, señora! ¡Está bien, señora! ¡Está bien, señora! ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? ¿Dónde está Ramón? ¡Allá está! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Allá viene! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ya está llorando este güey! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Ramón! 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 I'm back! ¡Ramón! De las que ayer ась ¡Suscríbete!